Santo Cristo de la Grita Hemos llegado a peregrinar contigo durante estos nueve días Te damos gracias Santo Cristo Por eso te pedimos que nos ayudes Que en nuestras plegarias intercedas por todos nosotros Para que lleguemos a Dios por medio de tu palabra milagrosa Señor, estamos arrepentidos por todos nuestros pecados Y queremos que nos perdones Que nos perdones de todos ellos Por eso estamos aquí en medio de la oración Para que nuestra fe crezca Y la misericordia de nuestro Señor Sea la que nos salve del mal Del peligro y de esta pandemia Santo Cristo de la Grita Tú que eres nuestro santo patrono Míranos, míranos con ese rostro sereno Y ten piedad y misericordia de nosotros Dios Todopoderoso Que nos diste esta hermosa obra de arte Sé que la enviaste para que nosotros te recordemos Y que nuestras oraciones lleguen a ti Gracias a tu Hijo Pido que protejas a mi familia A todas las familias del Táchira De Venezuela y del mundo entero A cada uno de los que en estos momentos Te suplican la salud Te suplican la paz Te suplican por todos sus familiares Que están fuera de Venezuela Santo Cristo del rostro sereno Míranos, míranos con tu profunda misericordia Y mira lo que tenemos dentro de nuestro profundo corazón Queremos regalarte Señor Una alma limpia Arrepentirnos de todo lo malo Por la sangre de Cristo derramada en la cruz Que nos ha salvado de caer en la muerte Prometemos hacer obras que agraden a Dios Para ganarnos el perdón Grande y misericordioso A ti te hacemos promesas para que nos cuides Y nos protejas de la tentación del demonio Señor mío Que nuestras súplicas lleguen al Dios Que todo lo puede Para que puedan ser cumplidas todas nuestras plegarias Oh Señor Que derramas sangre santa por nosotros Para salvarnos Grande y misericordioso eres Señor Y tú que quitas los males y los pecados Atiende estas súplicas que te hemos colocado Y perdonas nuestras vidas Para que tú reines por siempre Tú que eres el patrono del Táchira y de toda Venezuela Ilumina nuestros caminos Guía nuestro andar Para así llegar al destino que Dios nos ha prometido Que tu misericordia se apiade de nosotros Llénanos de tu bondad y de tu humildad Para que así podamos cumplir nuestras promesas Para que así tú puedas cumplir todas nuestras promesas en nosotros Para que así Santo Cristo del rostro sereno Nos ayudes Nos ilumines Nos acompañes Nos sanes Nos salves Y nos liberes de esta pandemia sobre todo Y de todas las enfermedades Te lo pedimos Señor A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Noveno día El Señor nos invita al monte santo A reinar con él Jesús tomó consigo a Pedro A Santiago y a Juan su hermano Y los llevó a un cerro alto Lejos de todo En presencia de ellos Jesús cambió de aspecto Su cara brillaba como el sol Y su ropa se puso resplandeciente como la luz En este momento se les aparecieron Moisés Y Elías hablando con Jesús Pedro tomó entonces la palabra Y dijo a Jesús Señor Que bueno que estemos aquí Si quieres voy a levantar aquí tres chozas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Pedro estaba todavía hablando Cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra Y una voz que salía de la nube decía Este es mi Hijo El Amado Este es mi Elegido A él han de escuchar Y al oír la voz Los discípulos cayeron al suelo Llenos de gran temor Jesús se acercó Los tocó Y les dijo Levántense No teman Ellos levantaron los ojos Pero no vieron a nadie Más que a Jesús Y mientras bajaban del cerro Jesús les ordenó No hablen a nadie De lo que acaban de ver Hasta que el Hijo del Hombre Haya resucitado De entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la transfiguración Jesús recibe la certeza De que su muerte se cumplirá Dentro de poco en Jerusalén Todo buen judío Hacía memoria De los antepasados Analizando las realidades Presentes No puede haber Una referencia Más precisa Para Jesús Que tomar en cuenta A dos eminentes Hombres del Antiguo Testamento Venerados Y admirados Por su pueblo Moisés y Elías Y saborear De manera anticipada La resurrección La predilección De llevar a Pedro Santiago Y Juan Demostraba En cierta manera Su capacidad De asimilar Mejor Lo visto Y oído La gloria Del Señor Se manifestó De manera total Inundando El ambiente Que los apóstoles Sintieron Una gran paz Ante los anuncios De Jesús De su pasión Y muerte Lo enigmático De todo Es la voz Que resuena En medio De la teofanía Este es Mi Hijo Amado Escúchenlo Los apóstoles Estaban reacios A escuchar Y seguir A Jesús Porque les había Dicho Que iba a ser Entregado A las autoridades Y que estos Lo crucificarían El trono Donde reina Jesús Es la cruz Y a través De ella Nos lleva A reinar Con él Pero no Aquí abajo Sino en el cielo En el monte Santo De Dios Gozos Al Santo Cristo Contemplar al Redentor Muerto por la humanidad Llorad con dolor profundo Vuestros múltiples pecados Llorad porque causáis Al justo Pavor Y con humilde Fervor Decid Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Implorad Auxilio al cielo Y disponed El corazón Para que Escuchéis La pasión Que sufrió El justo Santo Del cielo El divino Salvador Siendo el supremo Señor Y Rey De cielos Y tierra Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor De rodillas Lloró en el huerto De los olivos Cuando el momento De la muerte Le llegó Fuertes Y terribles Fueron sus penas Y el dolor Que le acompañó Al más bondadoso Señor Que alivió Los dolores De quien Se le acercó Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Con gran humildad Recibió el cordero Los latigazos Los gritos Y humillaciones De quienes Lo tomaron preso Para llevarlo Hasta Anas Siendo el Juez Señor Y dueño De la humanidad Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Lo insultaron Los verdugos Como el mayor Criminal Que lo llevaron De uno A otro Tribunal También lo Abofetearon Con una gran Pasión Quisieron también Deshonrarlo Colocándole Una corona De espinas Y una capa De púrpura Inclinándose Y burlándose De nuestro Gran Redentor Que dio La vida Por todos Siendo Manso Y paciente Hasta el Extremo Del don Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Los excesos Que tuvieron Con Jesucristo Le llevaron A sudar Sangre A raudales Por sus Sagradas Heridas Que cuando Lo llevaron A Pilatos Casi No Lo Reconocía Pero a pesar De todo Lo sentenció A muerte Como un Mísero Traidor Condenando Al santo Al divino Redentor Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Con la Condena De muerte Viene Luego La cruz Que llevó El crucificado Hasta el Monte Del Gólgota Pocos Tuvieron Piedad Del dolor Del Condenado Más Bien Se horrorizaron De su Gran Majestad Ante Tanta Maña Afrenta Que le Hacían Al Condenado Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu Amor Llegó Al Calvario Por fin Y a vista Del pueblo Entero Quedó Desonudo El Cordero Su Faz De rosa Y carmín Perdió Su Bello Color Y su Expresión De dolor Le Transformó Su Rostro En Beldad Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu Amor Sobre El Pesado Madero Le Acostaron Los Inhumanos Le Barronaron Las Manos Y Los Pies Y Clavándolo Con Golpe Fiero Le Alzaron Con Gran Furor Quedando Así El Salvador A La Vista De Todos Fe Esperanza Y Caridad Danos Jesús Por tu Amor Su Madre María Santísima Madre De Amor De Amor La Más Pura Que Al Cielo Fascina Al Pie De La Cruz Se Inclina Mostrando Así Al Pecador Que Su Amor Es Por Su Hijo Y También Por La Humanidad Fe Esperanza Y Caridad Danos Jesús Por tu Amor Llegó El Momento Postrero Oh Momento Cuando Tembló La Tierra Con Gran Espanto De Todos El Cielo Oscureció Y Un Manso Negro Lo Cubrió Y En Medio De Tantro Estruendo Murió El Redentor Que Con Su Muerte Dio Vida A La Humanidad Fe Esperanza Y Caridad Danos Jesús Por Tu Amor Bendita Y Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Redentor Y Los Dolores De Su Santísima Madre Amén Señor Dios Ayúdanos A Comprender Que La Historia De La Salvación Se Realiza Por Todos Los Hombres Y Por El Gran Amor Que Dios Nos Tiene Dándonos A Tan Gran Redentor Amén 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 Muéveme Muéveme En fin Tu Amor Y En Tal Manera Que Aunque No Hubiera Cielo Yo Te Amara Y Aunque No Hubiera Infierno Te Temiera No Me Tienes Que Dar Porque Te Quiera Pues Si Cuanto Espero No Esperara Lo Mismo Que Te Quiero Te Quisiera Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Así En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Líbranos De Todo Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha de Venir A Juzgar A Vivos Y A Muertos Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De La Carne Y En La Vida Eterna Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Y Finalizamos Con Esta Gran Plegaria Al Santo Cristo De La Grita Esperando Que Sea Él Nuestro Gran Patrono El Que Nos Escuche Y Le Decimos Con La Certeza De Nuestra Fe Recibida Como Don De Tu Espíritu Acudimos Ante Tío Santo Cristo De La Grita Lo Hacemos Con La Confianza De Disípulos Que Hemos Decidido Tomar Tu Cruz Y Seguirte Como Bien Lo Sabes Estamos Siendo Sometidos A Una Gran Y Fuerte Prueba No Legamos Que Nos Asusta Y Que Nos Crea Angustia Sentimos La Necesidad De Ser Fortalecidos En Nuestra Debilidad Y Fragilidad Humana Pero A la Vez Sentimos La Fortaleza Que Nos Viene De Tu Gracia Y Protección Auténtica Llena De Amor Elevamos Nuestra Mirada Humana Y De Fe Hacia Ti Nos Conseguimos Con Tu Rostro Sereno El Cual Nos Transmite Seguridad Pues Él Refleja La Satisfacción De Haber Cumplido Con La Voluntad Del Padre De Salvarnos Y Hacernos Sus Hijos Tus Labios Entreabiertos Sabemos Que Siguen Orando Al Padre Por Nosotros Sobre Todo En Este Tiempo De Emergencia Sanitaria Contemplamos Tus Brazos Abiertos Y Clavados En La Cruz Con Los Cual Nos Sostienes Para No Ser Vencidos Por La Tentación Y La Prueba Y A La Vez Para Abrazarnos Amorosamente Y Entonces Poder Comprobar Que Somos Protegidos De Todo Mal Y Adversidad Admiramos Tu Costado Abierto Que Nos Muestra Tu Amantísimo Corazón Y Te Pedimos Que Él Detenga Todo Aquello Que Ponga En Peligro Nuestra Salud Espiritual Y Corporal Es El Corazón Sacerdotal Con El Cual Diste Tu Vida Por La Salvación De Toda La Humanidad Y Así Quitar El Pecado Del Mundo Tú Eres Peregrino En Nuestras Montañas Y Valles Andinos Y El Reflejo De Tu Luz Se Extiende Por Toda Nuestra Patria Venezuela Queremos Seguir Siendo También Caminantes Contigo Para Continuar Hablando De Ti Con Nuestras Palabras Acciones Y Testimonios De Caridad Estás Presente En Nuestros Hogares Comunidades Parroquias E Instituciones Y Sabemos Que Tú Nos Escuchas Da Aliento A Quienes Trabajan En Bien Del Pueblo Custodia A Los Más Pobres Excluidos Y Sobre Todo A Los Enfermos No Nos Desampares En Este Tiempo Tan Difícil Como Los Disípulos De Emaús Te Decimos Quédate Con Nosotros En Este Anochecer Que Quiere Llenarnos De Oscuridad Temores Y Desesperanzas Por Tu Sangre Redentora Mediante La Cual Has Conseguido Convertirnos En Hijos De Tu Padre Y Con La Permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz Que Pronto Seamos Liberados De Esta Pandemia Que Azota A Nuestra Región A Nuestra Patria Venezuela Y Al Mundo Entero Cuenta Con Nosotros Sabemos Que Donde Estemos Y En Las Circunstancias Que Podamos Vivir Nuestra Alma Estará Siempre Ante Ti Santo Cristo De La Grita Te Lo Pedimos Por Intercesión De Nuestra Santísima Virgen María De La Consolación Tu Madre Para Que Nuestra Senda Tu Luz Ilumine Y El Andar Nos Aliente Tu Amor Amén Santo Santo Cristo De Rostro Sereno De La Grita Divino Pastor Nuestra Senda Tu Luz Ilumine Y El Andar Nos Aliente De Gran Amor Y Que La Bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Este Con Todos Nosotros Y Que El Santo Cristo De La Grita Nuestro Gran Patrono Nos Acompañe En Esta Noche Y Por Siempre Amén Feliz Y Bendecida Noche Para Todos Muchísimas Gracias Por Estar Allí Y Compartir Con Nosotros Esta Santa Novena A Nuestro Gran Patrono Al Cual Le Hemos Dejado Nuestras Intenciones Y Nuestras Peticiones Y Sabemos Que Él Está Obrando En Ellas Por Eso Le Decimos Gracias Señor Gracias Mamita María Y Estuvimos Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén Feliz Y Bendecida Noche Y Buen Día Mañana En El Santo Cristo De La Grita De Y De 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 ¡Gracias!